Ante todo, muy buenos días. En esta oportunidad vamos a presentar el foro panel Cosmogonía, Sabiduría o Geosofía Andina. En el Perú, el Día del Campesino, inicialmente se denomina Día del Indio, proviene de la fiesta del Inti Reini que se realiza durante el Imperio de Caracay, para el solsticio de invierno en los Andes y en agradecimiento al Dios, solo por sus beneficios. Este día tiene especial relevancia para el país agrícola como el Perú, por su trascendencia histórica, cultural y social, pues tanto en la antigüedad como en el presente, la agricultura es una de las mayores fuentes de sustento y trabajo para la población rural peruana, generando la mayor cantidad de mano de obra. Esta festividad fue instituida por el presidente Augusto Belguía, denominándola Día del Indio, mediante el Decreto Supremo promulgado el 23 de mayo de 1930. Primero, como un homenaje al campesino peruano y a la población indígena, durante el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado se promulgó la Ley de Reforma Agraria por el Decreto Ley Nº 1771-6 del 24 de junio de 1969, segundo denominándose a esta fecha como el Día del Campesino. Cuenta Garcilaso de la Vega en sus comentarios reales de los incas. Nueve días duraban la festividad del rey, con abundancia de comer y beber, que se hacía dicho en la fiesta y con el regocijo que cada uno podía mostrar, pero los sacrificios para tomar los agujeros no los hacían más del primer día. Pasadas las nueve veces, se volvían los huracas a su tierra con licencia de su rey. Muy alegres y contentos de haber celebrado la fiesta principal de su dios sol. Comentario de los incas reales, de los incas, en el libro sexto del capítulo 13. Actualmente el Día del Campesino se celebra en muchas regiones con música, danza, danzas típicas, así como la venta de artesanías, motivo por el cual se realizan visitas turísticas al interior del país. Siendo el Cusco el destino más concurrido debido a la representación del Inki Raimi, en la Amazonía también tiene su propio. El 24 de junio se celebra más bien la fiesta de San Juan. Es para nosotros de mucho agrado de tener que hacer un foro-panel denominado Cosmo, Visión, Sabiuría y Filosofía Andina. Esto a propósito del Día del Campesino, a diez personas que labra la tierra para poder tener en la mesa algo que comer, a aquellas personas que siembran sin descansar porque es él el propulsor y generador de la riqueza agrícola en el país. Hemos sido testigos del mal que sufren. Muchas veces son discriminados por su obra, por su forma de vestir, de forma característica. Tanto se daba esto en las colonias, no produciendo hasta hoy. Hoy en día también se tiene la misma situación. La cultura del invasor y toda su secuela de desprecio, racismo, explotación y pobreza para el andino amazónico despreciado nuevamente también hoy en día en nuestra identidad nacional. Puesto que esa persona nos da de comer a nosotros y a nuestro Perú. Si queremos que el país sea gobernable y viable, tenemos que tener suficiente sensibilidad social y voluntad política para hacer viable la pequeña agricultura que existe en los diferentes ecosistemas andinos. No podemos ser que el Perú siga a espaldas de derechos universales y de los subsidios, pero que los pueblos puedan avanzar en base al desarrollo agrario, salvaje y la defensa de derechos de la madre tierra. Es por eso que el campesino se debe un reconocimiento muy importante. Reconozcamos que esas personas valen oro y por lo tanto apoyémoslos. Así el Perú avanzará pasos agigantados. Puesto que ellos son el Perú, el Perú somos todos. Finalmente les quiero decir que valoremos el campesino y también a su labor, porque ya nos observamos cuán valiosos son y cuán valiosa es la labor que cumple esta sociedad. Para dar paso a la ponencia, anunciaré el siguiente pasaje del libro Horas de lucha de Manuel González Prada, ensayista, pensador, poeta peruano. Dichoso sea tú, pasas tu vida cantando mientras yo. Desde que nace el sol hasta que pone, hasta que se pone, me canso en abrir el surco y sembrar el trigo. ¿Cómo te engañas, oh labrador? Responde el poeta. Los trabajos, los trabajamos lo mismo. Podemos decirnos humanos porque tú vas sembrando en la tierra. Yo voy sembrando en los corazones. Es tan frecuente tu labor como la mía. Los granos de trigo alimentando el cuerpo. Las canciones del poeta erocijando nutriente al alma. Esta poesía nos enseña que se hace tanto bien el sembrar trigo en los campos como el derramar ideas en los cerebros. Que no hay diferencial de la jerarquía entre el pensador que labora con la inteligencia y el obrero que trabaja con las manos. Que el hombre bufete y el hombre de taller, en vez de marchar separados y considerarnos enemigos, debemos caminar inseparablemente unidos. Bueno, para dar pase a la ponencia de los ponentes, vamos a iniciar con la participación del licenciado Ciro Marín, docente de la UTP. Para ello, véngase con fuertes palmas. Bueno, cuando nosotros hablamos de filosofía indina, normalmente, inmediatamente nosotros tenemos en mente que nos van a hablar de la Pachamama. Nos van a hablar de Chaypacha, Ucupacha y Hanapacha. O nos van a hablar del rumbo. O nos van a hablar, ¿no es cierto? De esa promovisión, ese dualismo. Entonces, eso creo que no nos ha dado satisfactoriamente a entender qué es la concepción, o la sabiduría, o la filosofía. Bien, entonces, lo que yo quiero hacer en esta oportunidad es un enfoque desde un punto de vista, propiamente, de la historia. Por favor, la primera diapositiva, cuando nosotros hablamos de filosofía, siempre tenemos en mente que la filosofía es un tipo de conocimiento generalmente razonable. Tiene que estar un estudio enfocado a la totalidad. Tiene que ser crítico. Entonces, cuando enfocamos conocimiento con estas características, es filosofía. Pero cuando profundizamos más en nuestras reflexiones, vemos que cada cultura, cada pueblo, cada civilización ha tenido que haber tenido una filosofía. Y no es necesario para ello haber estudiado filosofía. Porque todos, todas las personas pensantes podemos reflexionar de ese modo. O sea, podemos ser críticos. Podemos pensar en la generalidad. Podemos proceder coherentemente o racionalmente. Entonces, no es necesario que estudiemos filosofía. La siguiente forma. Cuando hablamos de esto, todo es inherente a todos en la filosofía. Un clic en el siguiente forma. Entonces, igual es un enfoque desde mi punto de vista racial, digamos, o étnicamente. Tal vez así que a los chinos, o sea, los amarillos, han tenido o han desarrollado su manera, su pensamiento, su concepción. ¿Cuál es su concepción? De vivir en armonía. De vivir de manera justa entre toda su sociedad. Por eso tenemos a los representantes Confucio, o la Moche, o otras de sus variantes que se atragotaban, o Buda, un más conocido. El siguiente reporte. Y seguimos con los occidentales. Los occidentales también tienen su manera de, o tienen su concepción, ¿no? Bastante conocidos que es lo que nosotros desarrollamos. Sabemos que nuestros estudios están más enfocados a los estudios de los griegos, Aristóteles, Platón, Sócrates, los presocráticos, y posteriormente todos nuestros estudios de pregrado han sido basados en occidentales, ¿no? Y luego tenemos también, ¿por qué no reconocerlo? En la filosofía o en el pensamiento, la concepción que tienen los negros, el ubuntu africano, que es más o menos una práctica filosófica basada en la ética, una especie de haimí, pero africano. ¿No? Y luego, otro pico, ¿y por qué lo destacó? De lo nuestro, digo lo nuestro en primera persona, ¿no? De la filosofía andina. Entonces, hay muchos pensadores, intelectuales, académicos, filósofos que han dicho que filosofía andina no hay. Yo les voy a explicar hablar de una manera bastante concisa de qué se trata lo que yo trato de hacer conocer. A ver, la siguiente, por favor. ¿Otro pico? Otro. Sí, con puro pico, no. Entendé, entendé. Bueno, lo que se tiene es una falsa imagen de la actitud latina. Por ejemplo, dice César León, que es un cronista, pero lo cree textualmente, dice Reyo de Dios, me recrito de estos niños. Yo cuento en mis escritos lo que ellos le contaron a mí. Antes le quitó muchas cosas, y añado con sólo una. O sea, de una manera de tan descarada, él escribe. Ustedes lo pueden encontrar, se investigan en sus textos y también pueden encontrarlo hasta en internet. Eso es lo que menciona Ciesa de León. El siguiente otro grito. Bueno, dice, tenemos a Perú, a Augusto Salazar Conti, que es filósofo y que, bueno, a pesar de lo que escribe, él ha tenido de repente una buena noción durante el gobierno de Juan de las Proclas. Dice, el pensamiento filosófico era de España. O sea, en el Perú no hubo pensadores, no hubo filosofos, no lo sabíamos, éramos irracionales. Luego tenemos al ya fallecido Manuel Ceballos Pera, que era docente de esta escuela de filosofía, que dice, la pregunta de filosofía aquí se repite, solo somos divulgadores de las escuelas filosofistas de conocimiento, verdadero. El siguiente, por favor. Luego, tenemos al ya conocido José Cabo María Tegui, dice, no disponía información sobre nuestra cultura. Es cierto, no recibieron ni por la oportunidad ni el tiempo, pero en la teoría se muestra totalmente extraño el sentimiento cortísimo que hay en el Perú. Porque, en realidad, María Tegui escribe sus obras basadas o tomadas, por referencia, de otro desinformado, porque él más paraba en Europa, él más está empapado de conocimientos extranjeros. O sea, el socialismo que él trae y funda acá en el Perú por los años 1920, es una ideología ajena a nosotros. El siguiente, por favor. Yo voy a explicar. Luego tenemos a María Fallecida, el doctora Rivera de Cuesta, que dice, para evitar cambios de las escuelas filosofistas en nuestro país, necesitan de un modelo integral ideológico, o sea, plagiar lo de los occidentales. O sea, seguimos con la intención de que nosotros no podemos pensar, nosotros no podemos rescatar lo que teníamos. O sea, siempre el modelo, la guía va a ser una filosofía occidental. Luego, tenemos a un goleano Guillermo Frankovich, dice, nuestro ser mismo se va disolviendo y corrompiendo dentro de moldes ajetos. Es cierto, porque nosotros tenemos otra concepción. El siguiente. Luego también, el doctor Yan, bueno, quien pasa, es casi el doctor David, sobre mi experiencia en el Perú. No hay investigación sobre la filosofía debido a la caencia de la escritura en los antiguos peruanos. Eso lo vamos a ver más adelante. Luego, el busqueño. Mejero, como dice, la concepción principal y la tienda del mundo fue índica y mágica y evidentemente racional. Y no evidentemente racional. O sea, te voy a dedicar por mi crítico. Bueno, yo no sé, yo, ¿en qué se nace el busqueño? Mejero, a pesar que es que yo hablante. Entonces, es como que yo dijera, así, dirigiéndome racionalmente, yo no sé pensar, no sé proceder racionalmente. Eso es lo que está diciendo el busqueño. El siguiente, por favor. Otra vez. Bueno, aquí, yo le voy a entender ciertos rasgos o ciertos signos que dicen escritura tabuanosuliana. Escritura de los Aymar o Aymaras ignorado. Yo sé que muchos académicos desconocen esto. No lo han visto. No han intentado. No hay ni una tesis. No han tratado de explicarlo. Pero existen estas placas que, en realidad, semióticamente quiere decir, expresan algo, quieren comunicarnos algo, pero no es objeto de estudio. Y tenemos acá los cocapus tabuanosulianos que jamás han sido descifrados. ¿Qué significan? Es una escritura, es una expresión, es una comunicación. Ninguno me lo hacía según para ello. Ni antropólogos, ni sociólogos, ni demás especialistas. Bueno, aquí vemos los quibus. Sabemos que los quibus han desaparecido casi en su totalidad. Si encontramos un quibus, vamos a encontrarlo en un museo privado, en Londres, en París, en Estados Unidos. ¿No se acuerdan que los que nos han devuelto? Todo un cargamento de, prácticamente, lo mejor se quedó allá. Y lo demás, entre ceremonias, cuando los que yo no nacía, entre comienes, la basura. De lo que ellos habían saqueado y se lo llevaron, y luego lo devuelto. Bueno, ahora, lo que yo les decía, estas otras figuras semióticas andinas jamás han sido destruidas. Por ejemplo, este está en el Museo de la Teología de la Universidad Mayor de San Simón, en Guadalajara. ¿Qué significa? ¿Alguien se ha preocupado? Tampoco. Igual, tocamos amigos con figuras tan extrañas que, en realidad, yo creo que debe decir o debe expresar algo que tampoco son estudiadas. Bueno, entonces, ustedes ya han visto como introducción ciertos indicios, ¿no? Creo que me estoy basando en cuestiones reales, objetivas. No me estoy inventando, no estoy hablando de dioses, no estoy hablando de sacerdotes, ni de mérito, ni de mágico. Bueno, desde un punto de vista epistemológico, yo les voy a explicar de qué se trata el sustentar una filosofía andina. Toda epistemología, la epistemología es una disciplina filosófica que trata de explicar desde un punto de vista objetiva, real, basándose en la verdad. O sea, todas las ciencias, porque la epistemología estudia las ciencias, entonces tiene que tener esa característica. Entonces, recurre tanto a las matemáticas y a la lógica. Las ciencias más confiables son estas, o sea, tanto la lógica y las matemáticas. Y la ciencia, la física, la química, todo está sustentado en este tipo de conocimiento. Entonces, ¿en qué se basan? En axiomas. Axiomas quiere decir algo que se considera totalmente verdadero y no se puede dudar. Y no necesitan demostración. Por ejemplo, si yo digo cuadrado, no necesitan que ustedes cuenten los lados. Se sobreentiende, ¿no es cierto? Y también está basado en teoremas. Los teoremas sí se pueden comprobar. Teorema quiere decir aquella explicación de carácter lógica que tiene, no es cierto, premisas y conclusión completa lógica. La siguiente, por favor. La siguiente. Este es el enfoque propiamente. La astronomía como ciencia primera. Todas las civilizaciones han tenido que haber desarrollado astronomía. Porque es lo primero que se ve en el firmamento. Entonces, nosotros vamos a analizar la Cruz del Sur. La siguiente, por favor. Entonces, en nuestro hemisferio, nosotros podemos ver la Cruz del Sur. O sea, es una cuestión real. Ustedes en la noche lo van a poder apreciar. O sea, acá no hay, digamos, cuestión de milagros o no hay, digamos, revelaciones divinas. Acá no intervienen los dioses. Ustedes lo van a poder apreciar. Entonces, el andino se tuvo que haber inspirado para tomar como referencia matemática, astronómica, este cuerpo celeste que se denomina la Cruz del Sur. Yo le comenté en una oportunidad a un docente de San Marcos. Y me dijo, te estás adelantando a la Cruz Cristiana. No, entonces, vamos a ver. Cristo data recién dos mil quince años. Pero, sin embargo, esto es milenario. O sea, miles de años antes de Cristo. La siguiente, por favor. Otro clip. Bueno. ¿Por qué basarnos, o por qué tomar referencia a la Cruz del Sur? ¿Por qué tiene esa forma? ¿Por qué, digamos, uno de los brazos de esa cruz es más larga que el otro? Debido al gran atractor. ¿Qué es el gran atractor? Es una estrella muerta. Es un gran agujero. Entonces, ahora, con la astrofísica moderna, recién se conoce que ese tipo de fenómenos en el universo existan y se dan. Entonces, la Cruz del Sur tiene esa forma porque está siendo atraída. La siguiente, por favor. Y esa atracción hace que tenga esa forma un brazo más largo que el otro. En igual manera, los continentes en el planeta, por eso tienen esa forma, porque están siendo atraídos. Tienen esa forma de flecha. Vean ustedes, América África, América del Norte y la India tienen esa forma. O sea, que tienen una explicación totalmente razonable. La siguiente, por favor. Luego, dice la Tierra, es un enorme geomagneto. El polo sur está arriba. O sea, el sur está arriba. No es como siempre nosotros convencionalmente lo hemos manejado, que el norte es arriba. Que la brújula, o sea, la aguja imantada, siempre va a señalar al norte. Eso es una gran falsedad. Eso es una mentira epistemológica. ¿Por qué? Por el gran atractor, siempre va a señalar al sur. La siguiente, por favor. Un clic. Luego, entonces, ¿en qué me baso para decirles todo esto? Porque existe un mapa cósmico en el Coricanx. Actualmente está, pero muchos lo desconocen. Los académicos no saben que existe este trazo. Es una especie de un perejamino. Hecho, como saben, en los siglos XVI, por Zayrituva Pachacú de Saracamaya, que era un amauta andino. Entonces, él lo ha diseñado. Y ahí ustedes, a ver, para una mejor comprensión, que es la siguiente, por favor, lo van a ver más claramente. Ese es lo que representa ese diseño. Ahí lo pueden ver. Acá no hay mitos. Acá es un conocimiento astronómico. Ahí lo pueden ver el Sol, la Luna. Lo más importante acá es la posición de la cruz del Sur, que está en el medio, que señala otra vez para arriba. Entonces, eso es lo que representa en esos escritos. La siguiente, por favor. Después de todos estos hechos, Garcilaso de la Vega, o sea, el libro Garcilaso, escribe, como ustedes están pudiendo enseñar, que había una cruz que él mismo no sabe para qué servía. O sea, que él no entendía, porque Garcilaso también se la pasó más en España. Él se asumía ser blanco, pero como ya no lo han estimado, no lo han apreciado, lo han votado y él ha tenido que venirse y asumir el título de inca. Entonces, es por ello que él escribe todo esto. Existe un acuso, pero el mismo dice que no sale para qué lo utilizaba. El siguiente, por favor. El siguiente. Entonces, aquí nosotros podemos sacar una conclusión de la Cruz del Sur, tenemos el brazo corto, digamos, de esa cruz, y la diagonal. De eso sacamos el cuadrado. Entonces, los andinos han tenido que basarse en esta figura geométrica, en el cuadrado, para plantear su desarrollo, tanto astronómico, matemático, geométrico y también social. Entonces, ¿por qué? Porque figura en las Pampas de Palpa, en Ica, esta figura que data de muchos miles de años atrás. Ustedes lo están viendo y lo pueden visitar turísticamente. La siguiente, por favor. Y luego tenemos algo mucho más importante. El geométrico de la Cruz de Chao. ¿Dónde está ubicado? En el departamento de la Libertad. Límite con el departamento de Andes. En la zona costera, ustedes van a ver este fósil. Ya está totalmente fosilizado, pero no se ha logrado destruir, porque ahí ustedes claramente lo pueden ver la Cruz del Sur. Entonces, ¿de cuánto tiempo data este resto, digamos, arqueológico? De miles de años. Entonces, I actualmente existe, pero ya fosilizado. El siguiente. Dice, el geométrico de la Cruz de Chao presenta una herencia extrañamente perfecta. Cuando se grafica y hacemos unos juegos, trazando, vamos a llegar a esta conclusión. Y esa misma gráfica que parece una hélice, aparece en los cerámeos de las distintas culturas que se desarrollaron antes que los incas. En nuestro territorio. Como ustedes lo pueden ver, en Tiahuanaco, en Mochica, figuran esas extrañas hélices. Bueno, la siguiente. Bueno, la Cruz del Sur en Cerámeos Tahuatizuianos. Lo vamos a ver regado a nivel de todo el continente, casi todo el continente sudamericano. Lo vemos ahí en platos, en masca, que están en museos. Y también vamos a ver ahí donde figura claramente la figura de la Cruz del Sur en… Bueno, en la cultura Paracas y la cultura Chimón. La siguiente, por favor. La Cruz cuadrada. Ustedes lo van a ver en Bolivia, o sea, en el Cuellasurio. También la misma. La siguiente, por favor. La siguiente. Y también tenemos en el Norte, o sea, en Mesoamérica o en Centroamérica. En Guatemala. ¿No es cierto? Estas figuras no pueden hacerlo así tan libremente. Han tenido que haber sido inspirados o guiados por amautas. Entonces, como base, como origen de la Cruz del Sur. La siguiente. Chacana en relación monolítico. Ahí está. Ustedes lo están viendo. ¿No? Eso está en relación política en la cultura. Chavín de Huanda, considerada la matriz de la cultura nina. Luego, tenemos esta misma chacana vinculada en los cerros, en Antofagasta, en Chile. En la cultura yajita de los argentinos. Continúe un poco. Y también tenemos esa misma chacana en el Cusco y en Tarapacá. O sea, en el sur. Más al sur. Continúe un poco. Entonces, vamos a ver que la chacana también está en la Unifala. En la Unifala andina, o en la Unancha, o en la bandera. La siguiente. Entonces, el cuadrado, dice, es el símbolo geométrico empleado por los egipcios. Lo emplearon los egipcios, los hebreos, también los griegos. Sobre esto Platón habla, dice, muchos años más tarde. ¿No? O sea, lo conocieron los cuadrados andinos miles de años antes. Y Platón recién escribe en la República, 350 años antes de Cristo. Lo siguiente. El conocimiento del cuadrado hace de que el hombre tenga esa característica. Solamente por eso se consigue el hombre. La siguiente. Bueno, entonces, la cultura andina ha descubierto el valor de pi. Pi quiere decir periferia, ¿no es cierto? Entonces, ya tenía valores, ahí están los años, 2500 años antes de Cristo. Ya se conocía. ¿Dónde se saca esa información? En todos los diseños que hemos visto y que hemos explicado. A ver. Bueno, extrañamente tenemos una orientación, o sea, aquí refleja el conocimiento de la geodesia. O sea, ellos sabían que era piedra era grande. Sabían cómo estaba ubicado, por ejemplo, o diseñaba la antigua ciudad del Cusco, que tiene la forma de un puma y aceite, y tiene una orientación de 31 grados en 30 minutos. Y la siguiente, por favor. Donde todos siempre nos han dicho la siguiente, que la fortaleza de Paraguenga no es una fortaleza, es un estudio o un laboratorio astronómico. Y encontramos en el Puebla Suyo, por ejemplo, una llama que tiene la misma orientación. O sea, hipotéticamente. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, todos estos trabajos tienen que tener un sustento razonable para ver cómo lo han elaborado. Lo han elaborado mediante estos espejos de agua, que ellos en Quechua llamaban el Puyol Sayal. La siguiente. Tenían instrumentos como estas, por ejemplo, que actualmente existen en un museo en Guaraz, que están hechos en madera, ¿no? A ver, la siguiente, por favor. Pero, del mismo modo, tenemos este otro instrumento y la siguiente. O sea, tenemos pruebas objetivas de que manejaban muy bien los grados hexagesimales, matemáticamente hablando, y continuando por este Teodorito. Bueno, modernamente llamado Teodorito, que en National Geographic, o de repente en Discovery, lo han dicho, de que esto lo han hecho los extraterrestres. Si es hecho en piedra, de manera tal vez rudimentaria, pero está en la Iná. En Bolivia. La siguiente, por favor. Posición exacta del astrónomo. ¿Se acuerdan ustedes del pente que habían visitado a Cusco en San Salomán? Han encontrado estas piedras. Y decían vulgarmente de que ahí se paraba la Ñusna para ver su virginidad. Imagínense semejante insulto a nuestra cultura indígena. Eso era para que el astrónomo se ubicara, para que tenga una posición exacta para los estudios astronómicos. No es para que se pare ahí la Ñusna y que vea su virginidad. Le quedan dos minutos. Bien. Ya terminamos. Bueno, las conclusiones. La filosofía andina está estructurada íntimamente al concepto de la unidad y sistema operativo de su arquitectura. Por eso, no podemos analizar su aspecto material sin conocer sus ideales. Bueno, eso va a la análisis de ustedes. Luego, el sistema andino de medidas estaba basado en el valor de pi, como lo hemos explicado. Y el sistema operativo de medidas andino no es decimal. ¿Por qué? Porque en los equipos se ha encontrado eso de que cada equipo tenía solamente a lo mucho ocho. No eran decimal. O sea, no eran de diez. Luego, la cultura andina no es un pueblo de ignorantes o meramente empíricos como lo catalogan los occidentalistas. Entonces, señores, no he hablado de tempos. No he hablado de religión. No he hablado ni siquiera de monaguillos. Ustedes lo están viendo. Creo que todo está explicado de una manera racional. Gracias. Bien, ahora damos paso al licenciado en Derecho y egresado en Filosofía, al señor Jaime Araujo Frías. Fuerza de plomo. Buenos días. El profesor Ciro ha partido de una conclusión que vale, bueno, me voy a permitir disentir con dicho concepto. Bueno, él señala que la filosofía es inherente a todos y no es necesario tener una filosofía para tener una concepción del mundo. Respecto a la primera, la filosofía es inherente a todos. Claro, previamente hay que conceptualizar qué entendemos por filosofía o qué entiende el profesor Ciro sobre filosofía. Porque si la filosofía es inherente a todos, no es necesario hacer ninguna actividad de pensamiento para poder obtenerla. Y nosotros consideramos que la filosofía no es inherente a todos. ¿Por qué? Porque es un trabajo que nace con la confrontación con la realidad y con los problemas que aquejan a la sociedad y que luego vuelve a la realidad para entenderla, para comprenderla y para transformarla. En consecuencia, consideramos que la filosofía no es inherente a toda persona. Si bien todos tenemos la posibilidad, la capacidad para pensar, no todos hacemos uso de ese privilegio porque se puede vivir sin pensar. Es más, muchos lo hacen y se puede vivir repitiendo. Pero la filosofía no es pensar acerca, es una forma de pensar que tiene algunas características, entre ellas que se ha señalado que es crítica. Por un lado, se dice que debemos pensar nuestra realidad como pensamiento andino, de que no debemos recurrir a otros pensamientos que han surgido en otros contextos históricos para pensarlo nosotros. Lo cual también es rigor, es falar, ¿no? ¿Por qué? Porque por un lado el pensamiento, si bien nace situado, o sea, quien piensa, piensa, con un cerebro concreto, con una persona concreta, en una situación concreta, cultural, sociopolítica, pero el pensamiento es universal. O sea, de alguna manera, por un lado es universal y por otro lado todos los que queremos, que amamos, en este caso el pensamiento filosófico, de alguna manera nos podemos apropiar de ello. Cualquiera que quiera hacer esto se puede apropiar de pensamiento filosófico, sea de cualquier parte donde se haya producido y a partir de ello entender su realidad y a partir de ello tal vez transformar su realidad. En consecuencia, en consecuencia, eso de decir, yo quiero pensar mi sociedad con pensamiento propio. Además, no hay pensamiento, todo pensar es pensar sobre lo pensado, es una concatenación de pensamiento, ¿no? Platón, es Platón por Sócrates y Sócrates y Aristóteles por Platón y así, ¿no? Y Marx por Hegel, ¿por qué? Porque ellos vivieron una fuente primaria y pensaron su realidad a partir de ello. Nadie piensa a partir de nada, aquí no, las ideas no bajan del cielo, no surgen espontáneamente, no hay ninguna teoría de espontaneidad, no, no, se hace con la realidad. Eso es por un lado, pero vamos a la cuestión. Yo conocí a uno de los abanderados de la filosofía andina, además que es occidental, Joseph Sterman, el suizo. Conocí en una conferencia que se dictó en la Universidad Católica de Ecuador, yo en ese tiempo era estudiante de filosofía en la Universidad Lesiana. Y cuando él se le preguntó, ¿pero cómo es posible pensar si no recurrimos a un pensamiento previo, en este caso nosotros a un pensamiento ya sistematizado, que surgieron en otras culturas? Y no por ello es ajeno a nosotros, él dijo, no se trata entonces de elaborar una filosofía de cero, dice, sino de articular, expresar y sistematizar un pensamiento milenario que existía antes, con y después de la conquista española y que sigue existiendo en gran parte en los Andes de Sudamérica, desde Colombia hasta el norte de Argentina. Dice, este trabajo de análisis y sistematización merece el título de filosofía. O sea, si esto es filosofía, yo también puedo recurrir, me puedo hacer famoso, puedo ir a la Amazonía, además yo nací en la Amazonía, nací en Rioja, en un departamento amazónico, puedo recopilar todos los conocimientos, los saberes, por ejemplo en el campo de cómo curar con determinadas hierbas a una enfermedad, cómo dirigirme a través de los astros en la realidad, y puedo recopilar un conjunto de conocimientos que han nacido, de la experiencia, que tienen su fundamento en la experiencia, sistematizarlo y decir, esto es filosofía. Entonces habrá una filosofía amazónica, ¿no? Entonces sería famoso, tal vez alguien quiera hacerlo y tal vez podría ganar una cátedra, ¿no? Filosofía amazónica, también, porque la Amazonía también tiene su historia, y hay muchos conocimientos. En diversas áreas de la medicina, en la astrología, en la astronomía, ¿no? Pero también, por otro lado, si aceptamos esto, entonces los chamanes reclamarían una psicología andina. Es decir, hay una psicología andina, porque el chamanismo trabaja con la subjetividad, y los que trabajan con los astros dirían, también hay una astronomía andina. Y así cada uno reclama, y uno no conozca el que esté reclamando, ¿no? Que ya no hay una astronomía, hay una psicología, hay a veces una química andina, no conozco, pero sí conozco que hay gente que dice que hay una filosofía andina. Lo cual no nos desmerece, no nos hace menos que no exista. Y si lo existe, tampoco nos hace menos, es un dato de la realidad. Porque el pensamiento es universal, y uno puede apropiar de ello más que nunca con la tecnología, uno puede recurrir a los conocimientos con mucha facilidad y pensar a partir de ello en su realidad. No aplicarla atrísticamente, pensar su realidad a partir de ello. Pero previamente debemos definir, conceptualizar las expresiones, no filosofía, en este caso sabiduría, que yo pienso que lo que existió fue sabiduría y no filosofía, y luego lo que yo digo por qué, pero andino, la expresión andina, no sé si así lo toman los que sostienen que existe una filosofía andina, es un adjetivo que se refiere a la cordillera, a los países del sur que atraviesan todos los países, Bolivia y Chile, por ejemplo Bolivia, Perú y Chile, a la geografía y el espacio. Pienso que los que sostienen esto, de que existe una filosofía andina, es que existió en ese espacio geográfico un conjunto de conocimientos, sistematizándolo, ordenándolo, para irse a filosofía. Pero por otro lado también hay que entender, el profesor que lo ha dicho, que no es necesario tener una filosofía para tener una comovisión, y eso es cierto, ¿no? Por eso comovisión no es otra cosa. Una comovisión es una visión del mundo, es una imagen, una figura general de la existencia, de la realidad, que una persona tiene en un determinado tiempo y lugar. O sea, ahora tenemos, cada uno tenemos una concepción del mundo, previamente justificada por los saberes científicos. Los incas tenían una concepción del mundo previamente justificada por los conocimientos que había en su tiempo. Pensaban que el mundo estaba gobernado por entes superterrenales, naturales, y que ellos dependían. Y así sucesivamente, la concepción del mundo es independiente a cada tiempo, espacio y luz. Tiene una concepción previamente justificada, una mejor que otra, pero justificada por los saberes, por los conocimientos que produce su tiempo, ¿no? O sea, sí tenemos una concepción del mundo, pero no necesaria de filosofía. Pero, ¿qué es filosofía? No voy a decir qué es filosofía, porque respecto de ello hay un montón de conceptos, pero la filosofía no es sinónimo de pensamiento. Pensar es el inicio, pero no es filosofía. Tiene algunas características, y una de ellas es la crítica, ¿no? Algunos dicen, es más, va más allá todavía. La filosofía genera entre cada uno, cada uno tiene una filosofía, lo cual yo no entiendo, pero si es así habrá que eliminar todo el pensamiento histórico que se ha elaborado en grandes debates, discusiones, gracias a la confrontación con la realidad, y empezar a sostener en cada uno una filosofía y vivir conforme uno piensa. Entonces hay que justificar cualquier aberración. ¿Por qué? Porque su filosofía sí piensa ahí, si él piensa que la mujer es una persona de alguna categoría, pero su filosofía es que piensa así, pensar justificado, los cuales se alerrán, no justificables de cualquier punto de vista. Por lo tanto, el trabajo, la sabiduría, por ejemplo, la sabiduría por un lado alude a un terácter, a una forma de vivir, y por otro lado alude a una forma especialmente, algunas veces se toma sabiduría como una forma especialmente bien desarrollada de sentido común. Un sabio en antigüedores sería una persona, una especie de repositorio de conocimiento a cual acudía la gente para pedir opinión, porque él había aprendido, gracias a la experiencia, que es cómo se vivía, y también cómo se debería curar ciertas enfermedades. En este caso, Hipócrates es un sabio. La educación griega estuvo fundada, por ejemplo, en los conocimientos de Hesiodo y luego de Homero, pero luego viene esa ruptura, ese cambio de la sabiduría griega a la filosofía, estrictamente hablando, como sostienen algunos filólogos y filósofos que dedicaron a tiempo completo a investigar, como por ejemplo, Giorgio Colli, Francisco Comfort, Giorgio Colli, Giorgio Colli tiene un texto interesante, se llama El nacimiento de la filosofía, y si ustedes quieren ampliar más, tiene tres textos, tres tomos, se llama La sabiduría griega. Igual Comfort tiene un texto que los recomiendo, que se llama De la religión a la filosofía también. Pero, como somos estudiantes, les recomiendo para poder un poco mejorar esta idea. El trabajo de pensamiento es una actividad que tiene que ver con el pensamiento de otro en filosofía. Nadie piensa para repetir a los otros, sino piensa para pensar a partir de los otros. Y ese pensamiento de otro es una invitación a provocar un pensamiento en la medida de lo posible propio. No es una actividad de adoración. Es una actividad de repetición. Es una actividad de admiración. Por eso es amor a las etimologías. Uno ama el saber. Y uno admira a ciertas personas, a ciertos filósofos. Lo admira no para repetirlas, sino para pensar a partir de lo que ellos pensaron. También, la filosofía no es quietud. La quietud es propia de los sabios. La inquietud es propia del filósofo. La filosofía no es contemplación. La contemplación es propia de los sabios. La filosofía es agitación de pensamiento. La filosofía es provocación, es discusión. El pensamiento surge de la realidad, pero se vuelve a ella para entenderla y transformarla, de la filosofía. Desde Platón, si ustedes quieren, desde Sócrates, pasando por Descartes, a Marx, pensaron para cambiar su sociedad, pensaron para intervenirla. No pensaron para copiar pensamiento. Ellos piensan, pero arrojan luego pensamiento a la realidad, para ver si resiste a la crítica. Y después de ello, para ver si después de la crítica surten consecuencias en la realidad, transforman la realidad. Pero la filosofía, además, necesita un espacio concreto, necesita unas condiciones concretas. En este caso, la filosofía, sostenemos nosotros que nace en Grecia. ¿Y nace por qué? Porque estaba, dadas las condiciones, nace aproximadamente en el siglo V, como señalan algunos grandes personajes que se han trabajado en esto, como los filólogos, filólogos que he mencionado, entre ellos también hay que mencionar a Jean-Pierre Bernan y a Marcel Tetín. Y si quieren ustedes, a Yagra, que tiene todo un trabajo sistemático respecto al pensamiento griego. Pero todos ellos, de alguna manera, señalan ciertas características de la filosofía. Una de esas características es la duda. Otra característica es la interpelación y otra, la racionalidad. Por mencionar alguna, no hay otra más. Pero, en mi opinión, son estas las que dan especificidad al pensamiento filosófico. La duda. La duda no es algo que nos venga naturalmente. Uno puede pensar si previamente uno no duda de algo. Si uno no duda de nada, piensa, repite, obedece. Entonces, si uno duda, deja de estar hoy y ya va a disparar. Y empieza a decir su palabra. Y cuando dice su palabra, tiene que sostenerla y confrontarla con nosotros. El hábito de sopesar razones para creer o no creer apareció precisamente con la filosofía misma. Y es lo que, la diferencia de otros saberes, la duda no es mera vacilación, sino interpelación, llamada de atención e invitación a cuestionar todo aquello que no sea racional, claro y confrontable para la inteligencia humana. Por otro lado, es interpelación. Es decir, que la filosofía no es algo que se hace en soledad, sino que se crea al comunicarse, cotejarse con las ideas de los otros. Le quedan dos minutos. Toda razón es discusión en filosofía. Y en la filosofía las ideas están para ser expuestas a la projuanación, al juicio de los otros. Las ideas deben ser vestidas, decía Prada, con las alas de lenguaje y ser arrojados al mundo, para esbojarla de su inocencia y cándidez para ver si merecen, por un lado, el elogio, el aplauso, o la injuria o la condena. Y también la filosofía, y es una de las tres principales, necesita racionalidad. La racionalidad se aparta tanto del conformismo, de decir, si las cosas están, si a tales le hubiese dado la gana de no dudar de nada, y si te está bien tan como está, no se hubiese preguntado, en este caso, por el origen del mundo, y poder sostener una hipótesis a partir de un principio inmanente. Ni tampoco la racionalidad también se aleja de la utopía, de proponer hipótesis que no tienen ningún sustento real, posible. En último término, la racionalidad nos invita a buscar la mejor solución posible a cada uno de nosotros, y de nuestros problemas, con realismo, con lucidez y decisión. No es una varita mágica la racionalidad, pero es lo mejor que tenemos, y hay que usarla, y si lo usamos todo bien, mejor. Si me permiten, quiero leer un texto, refiero a mi página, para un poco aclarar esto del paso de la sabiduría a la filosofía. En la obra Las nubes, la gran comedia de Aristófanes, un joven ávido de nuevos aprendizajes se encamina hacia la academia y el pensamiento dirigido por un personaje extraño y de mala reputación llamado Sócrates. Allí pone en escena ante él un debate en que se contrastan los méritos de la educación tradicional basada en la sabiduría, en este caso de Siodo y Homero, con la nueva disciplina que se caracterizaba por el diálogo, la discusión, el debate y el rebate racional, que es la filosofía. El defensor de la educación antigua es un viejo sabio, una persona que ha hecho un acopio de muchos conocimientos, de mucha sabiduría, a cual acude mucha gente a pedirle opinión, que acude a un régimen patriótico y que es fuertemente disciplinado, con muchos contenidos que memorizar y sin demasiado espacio para el cuestionamiento. Le encanta evocar una época en la que los jóvenes obedecían a sus padres y en que su único deseo era inmolarse por la patria, una época en la que los profesores enseñaban aquella solemne y antigua canción Atenea, gloriosa saqueadora de ciudades. Estudia conmigo, decía con voz resonante, y te verás como un hombre de verdad, pecho amplio, lengua pequeña, nalgas firmes y genitales pequeños. Una virtud en aquellos días, símbolo de varonil autocontrol. Ese era propio del teléfono de los sabios. Contrariamente, su oponente es un argumentador, un hombre de palabras seductoras, Sócrates. Promete al joven que aprenderá a pensar de manera crítica sobre los orígenes sociales y fines de las normas morales, de las jurídicas, de las políticas. Distinguirá entre lo convencional y lo natural. Aprendería a elaborar sus propios argumentos, libre de toda sujeción a la autoridad. No tendrá que someterse a nada que no haya sido previamente discutido y resistido al tribunal de la razón. Estudia conmigo, decía Sócrates. Conclu. Y lucirás como un filósofo. Es decir, tendrás una lengua grande, un pecho hundido y estrecho, nalgas suaves y genitales grandes. Un defecto en ese entonces. Un símbolo de falta de templanza para los sábios. En consecuencia, las filosofías nacen en Grecia, no todo es filosofía, porque en el extremo oriente, en la India, la cultura azteca y en la Inca, en nuestra opinión, lo que había era sabiduría, pero no filosofía. Porque la filosofía, en última instancia, es dúzca, pregunta, interpelación, es una pasión por saber, porque todo el eje transversal del que es el filosófico se funda en la frase esocrática, pero que vertebra toda la filosofía griega, el solo sé que nada sé. Y un sabio no es aquel que no sabe, sino aquel que sabe. Un filósofo que no sabe, por eso busca, por eso interpela al ciudadano de la obra, por eso busca que las ideas mejoren cada día a través del crisol de la argumentación, de la retórica. Y eso es lo que no hubo en la cultura andina. Y eso es donde ninguna mirada, nos diminuye y nos hace mejor. Muchas gracias. Bien, ahora damos pase al compañero ya a un paso de egresar de la facultad y también tiene estudios en la Universidad de San Pablo, al compañero, el Arañamuro Chango. Bien, muy agradecidos a la Comisión Organizadora de este evento a propósito de concurrirnos para poder problematizar sobre acaso la existencia de una cosmovisión, sabiduría o filosofía atina a propósito del Día del Campesino. Y como señalaba el presentador al inicio, se hace el establecimiento del Día del Campesino antes Día del Indio a propósito del papel que cumple nuestra sociedad. Y precisamente, se hacía mención por parte de unos expositores y es que, por ejemplo, uno de los investigadores sociales respecto al problema del indio, que fue María Ley, hubo de tener la osadía de utilizar, digamos así, ideas occidentales y por ello calificarlo de concluir quizás que sus ideas estaban fallidas, erradas en todo caso, precisamente por la utilización de ideas occidentales. Y María Ley sostenía de que, en efecto, en su libro, por ejemplo, en sellos de interpretación de la realidad peruana, de que su investigación era arduoparcializada porque él ponía su sangre en las ideas, sostenía él. Y precisamente, en el segundo ensayo respecto a un problema de la realidad peruana, que era el problema del indio, él es muy objetivo y señala que el problema del indio es un problema, sobre todo, económico y social. Y a raíz de ello y el trabajo que realiza María Ley en la historia peruana, precisamente, se logra hacer un trabajo político, ideológico, programático, para revalorar el papel del indio, del campesino, y en nuestra sociedad. Yo concluyo por eso de que tipificar la investigación de María Ley utilizando, aparentemente, ideas occidentales y tratar de señalar de que él no ha sido un peruano tal cual, me parece que es un poco antojadizo y un poco simplista, en realidad, porque valorar la importancia de María Ley en nuestra sociedad es valorar, precisamente, a un hombre que ha dado su vida, casi total, precisamente, para el estudio de una realidad peruana y la figura del campesino. Como sostenía, María Tegui es bastante puntual y señala de que el problema no solamente del indio, el problema de la tierra, el problema de la instrucción pública, el problema religioso, el problema de la literatura, en otras cosas, tenía, según su estructura ideológica, que era el material muy dialéctico, problemas estructurales, es decir, un problema que tiene un basamento en la economía y que repercute en la superestructura ideológica de la sociedad. Él, en el problema de la instrucción pública, señala, por ejemplo, de que no es posible democratizar la enseñanza en un país sin antes democratizar su economía y, por ende, su superestructura política. Y lo mismo señala en el problema del indio y el problema de la tierra, que es un problema, sobre todo, económico y social. Me gustaría extenderme respecto a este tema del problema del indio, del campesino, pero dado que ha habido una idea central respecto a la vigencia o no o existencia o no de una cosmovisión o filosofía andina, voy a hacer mi papel de panelista y voy a hablar puntualmente respecto a algunas tesis expuestas por los dos expositores que me precedieron. En efecto, Jaime sostenía de que es necesario hacer ya una delimitación de lo que es filosofía. El profesor Ciro señalaba de que la filosofía es un conocimiento razonable, crítico y totalizable. En efecto, lo es. Pero no existió de parte de los dos respecto a una definición exacta de lo que era la filosofía andina porque señalaba Jaime, por ejemplo, de que la filosofía andina podría ser precisamente, aunque sea filosófico, que se circunscribe a solamente esos países que tienen la cordillera de los Andes. Pero hablar de la filosofía pre-colombina ya es más exacto, concreto, en realidad. Es decir, sí saber discutir de que en el mundo prehispánico existió filosofía o no. Y es lo que abordaron precisamente los dos exponentes. En realidad, yo creo puntualmente que no existió filosofía tal cual, en sentido estricto. Y es una tesis que no la planteo yo, sino la plantea David Sogevilla, precisamente cuando hace un replanteamiento de algunos postulados, de algunos ideólogos, filósofos, que señalan de que sí hubo filosofía. En este caso, por ejemplo, Antelope Alta, está el suizo que tuvo estancia en Cusco, en Quito y en La Paz, Jófes Sterman, el arequipeño Manuel Ceballo Vera, está el limeño médico Máximo Grillo, entre otros. Y en el caso de los opositores está precisamente David Sogevilla, Miro Quesada, está el doctor Mario Mejía Guamán, entre otros. Que sostienen algunas cosas que yo también voy a plantear. Lo que ha planteado Sido es señalarnos de que se podría hablar de filosofía andina porque hay fundamentos epistemológicos. Pero me temo que en todo el desarrollo de su exposición no ha habido ninguno, ninguno solo, ningún indicio, argumento epistemológico para concluir de ese modo que sí hubo filosofía andina. Lo que él ha mostrado son algunos caracteres de la astronomía inca, en realidad, también el de Guatinsuyo. Él señalaba, por ejemplo, de que no existía, por ejemplo, estudiosos que pudiesen señalar de que hubo escritura en el incanato. Pero sí lo hay. En realidad, por ejemplo, él mostraba una imagen de los tocapus o tocapos que son mandos incas, en realidad, que, me remito a una investigación que la contó el profesor Puyo Bertapia, por ejemplo, en las redes sociales, en la que una investigadora anglosajona señalaba que, en efecto, después de 10 años de estudio, se encontraron tres sufijos y tres prefijos que pudiesen darnos a entender de que sí había una escritura incipiente. También hay desarrollo y estudio respecto a los quipus, en realidad, y que no solamente servían para la denumeración o el conteo de algunos elementos encontrados en la sociedad en Inca, en realidad. Pero, a la pregunta de esto, porque en realidad el tema es muy complejo, ¿no? En efecto, los Inca, los Mayas, los Aztecas, tuvieron un desarrollo astronómico, sí lo tuvieron. ¿Que hubo un desarrollo incipiente en la ciencia o desarrollado en algunos casos, sí lo hubo, pero concluir de que ese conocimiento científico es propiamente filosofía? Les pregunto a ustedes, ¿sería adecuado concluir, correcto concluir de que estos conocimientos astronómicos son a su vez conocimientos filosóficos? Pues no, porque los conceptos, las proposiciones sueltas no son filosofía en el sentido estricto. ¿Por qué? Porque la filosofía es un conocimiento teorético, racional, lógico, que interpreta el universo, la sociedad, el hombre y su pensamiento. Eso es filosofía y es un tipo de pensamiento que busca siempre las causas últimas y por sobre todo la filosofía se autocritica, estudia su metodología. El inicio de la filosofía se da en Grecia, sí, pero no de manera espontánea, sino por la afluencia también del mercado entre Oriente y parte del Mediterráneo. Lo que hace suponer la aparición de la filosofía es que los primeros filósofos cuando tratan de interpretar precisamente la naturaleza total de la realidad emplean elementos naturales, el agua, el fuego, el aire, etcétera, etcétera, aximán, rotales, de miletos, están ahí presentes y precisamente cuando hay ese acercamiento de la filosofía utilizando elementos naturales, materiales, es que la filosofía aparece como materialista en realidad y es cuando supera el conocimiento mítico, religioso, es cuando el hombre trata de interpretar la realidad pero a través precisamente de la interrelación social y es fundamental la democracia esclavista en Grecia, sí es fundamental porque ahí en el agora, en la plaza pública había que cosa, debate, interrelación frente a los conocimientos que existían y nuevamente señalo que existe una clara diferencia entre un conocimiento vulgar que es un conocimiento que podríamos tener todos nosotros un conocimiento científico y por encima está la utilización de ese conocimiento filosófico para elaborar un conocimiento filosófico es decir, tiene tres estamentos conocimiento vulgar conocimiento científico y por encima está el conocimiento filosófico que hace utilización de las dos que le preceden luego estaba la tesis que la plantea Ciro y que escogía la encontramos también en Joseph Sterman Sterman señala de que igual lo traía a colación Jaime de que cada pueblo en todo el mundo tenía una filosofía y por tanto y era una cuestión lógica concluir de que el imperio incaico o el mundo precolombino tenía pues una filosofía yo creo que también es cerrado concluir eso porque podríamos señalar del mismo modo que las 30 comunidades nativas por ejemplo en nuestro Perú en la Amazonía por ejemplo podrían tener filosofía ¿sería adecuado concluir eso también? Sobreviva por ejemplo hace un hincapié respecto a eso y señala de que en efecto hay niveles de conocimiento un pensamiento por ejemplo limita precisamente esa interpretación de Dios de la sociedad cuando lo caracteriza a través de mitos de leyendas en realidad y si bien existe una cosmovisión andina respecto a la división tripartita o tripartita del mundo en Hananpacha y Kupacha y Kailpacha entre otras cosas el mundo arriba el de abajo y el presente o esto de la correlación la reciprocidad por ejemplo encontrada no solamente en el imperio incaico de ese entonces sino actualmente el culto por ejemplo de la chacana actualmente se da eso no es no estamos descubriendo la pólvora en realidad hay comunidades en el altiplano que se eleva en Sicuri por ejemplo precisamente la chacana del sur que se da en este tiempo y no solamente esto ha sido de la población incaica en realidad nosotros encontramos por ejemplo la fiesta de la música francesa por ejemplo la encontramos precisamente porque ellos a través de esta cruz del sur perciben un cambio estacional y se debe a eso nuevamente sostener de que precisamente estos conocimientos en astronomía unos conocimientos en arquitectura que tuvieron los incas los conocimientos sobre los caminos por ejemplo con el el Kapa Puñán por ejemplo nos hacen concluir de que si bien han sido una sociedad desarrollada con conocimientos científicos incipientes han podido tener filosofía porque la filosofía es un modo de entender la realidad total a través de un conocimiento racional lógico teorético y porque sobre todo es autocriticable finalmente puedo decir sosteniendo a una crítica también que hace Ciro a Mejía Huamán de que Mejía Huamán siendo quechua en realidad ¿cómo podría sostener de que no exista una filosofía indina? en realidad él tiene una tesis doctoral respecto a la necesidad de una filosofía indina pero él sostiene críticamente de que por ejemplo lo que hace es crear aparentemente una filosofía pre-economía inexistente y lo que nos compete a nosotros para raseando a la vez sobrevía es criticar hacer nuestro el conocimiento filosófico occidental repensarlo y a raíz de nuestra realidad concreta hacer una filosofía en sentido estricto andina porque nosotros somos una sociedad andina y en ese sentido imagino que va a haber réplica señalar puntualmente eso en efecto yo no convenio en esta tesis de que cada pueblo ha tenido una cultura propia y por lo tanto filosofía de que si bien han habido conocimientos científicos incipientes no podríamos concluir nosotros de que esos conocimientos son en sentido distinto filosofía porque los conceptos las proposiciones cuando no están siendo asumidas como una idea central una tesis central son nada en realidad no es el mejor bien ahora se va a tener una réplica en que cada ponente va a tener 10 minutos y ahora hay que empezar con el licenciado Ciro Maslur bueno gracias bueno creo que lo que yo les acabo de pasar no lo han visto o no me han captado me estoy refiriendo a los a los compañeros acá en la mesa de honor resulta que mi explicación no ha sido desde un punto de vista mítico ni religioso ni fantasioso yo les he dicho desde un punto de vista epistemológico es científico yo no he mencionado en ningún momento por ejemplo por obra de magia o por religión o porque el Dios tal no ustedes lo pueden constatar ustedes lo van a ver la cruz del sur ustedes van a ver si hacen turismo van a encontrar esos indicios entonces eso es lo que yo les he explicado entonces ahora el otro punto dice inherente señores a los inicios de toda civilización siempre ha tenido que haber una persona que haya reflexionado y no es precisamente en Grecia los griegos los griegos datan recién de 300 o 500 años antes de Cristo Platón describe sobre el cuadrado sobre la digamos el empleo de esta figura geométrica recién 350 años antes de Cristo en cambio los andinos que ellos digo mis compañeros de mesa están sustentando de que no pueden pensar no están en la capacidad son empíricos y mejor son los griegos entonces no estamos aceptando lo que en sí nuestros ancestros han tenido o han desarrollado ese tipo de estudios y ese es el error que tenemos en todas las universidades latinoamericanas peruanas porque tenemos que aceptar digamos ideologías agendas claro que podemos contrastarlo claro que podemos y también desarrollarlo nuestro sería vergonzoso decir mis ancestros o mis antepasados eran pues incapaces no sabían pensar pero sin embargo los hechos demuestran lo contrario sin embargo tenemos los primeros Estados Unidos del planeta el Tawandinshul era el primer Estados Unidos en armonía con justicia no había hambruna y sin en cambio los occidentales porque aquí se debe que Colón se aventura a descubrir o a viajar y a descubrir este digamos entre comillas descubrir porque justamente ellos vivían en plena guerra en plenos actos bélicos entre ellos asolaban la peste porque eran unos desordenados ¿no es cierto? un día las enfermedades habían un desorden generalizado entonces ellos estaban en una situación caótica porque no sabían programarlo de acuerdo digamos a las buenas maneras de vivir en ese entonces tenían digamos un personaje que les decía que debían llamarse que no debían estar en esas situaciones de guerra que lo crucificaron al nazareno ustedes lo saben en cambio en este caso no encontramos caminos encontramos para vivir todo en armonía había un gran desarrollo en la economía o en la agricultura entonces señores no podemos estar alegremente no yo opino o sigo pensando que los griegos son los mejores y por lo tanto nosotros seguimos en la prehistoria no podemos decirlo eso entonces ¿qué es lo que queda? rescatar averiguar investigar las universidades ¿qué hacen? hacen estudios o si no presentan tesis sobre chimpancés ¿qué hay de la cultura andina? acá los señores me han citado por ejemplo a Sócrates me han citado a otros que jamás van a hablar bien de nosotros ¿por qué? porque supongo esta lengua nativa no saben ni el Aymán ni el Quechua ni los Amazónicos no saben y jamás el gringo José Ester va a hablar bien de nosotros jamás si les puse ahí claramente una cita de Cieza de León que claramente dice lo que me cuentan yo le quito casi la mayoría solamente con una palabra entonces por favor reflexionemos es hora de que nosotros también seamos alguien o nuestra cultura también tiene un aporte a la humanidad repasemos leamos a otros pensadores intelectuales que han desarrollado temas propiamente relacionados a nuestra cultura ¿qué trae? trae por ejemplo de occidente el socialismo que no se adecua que ha caído ustedes lo saben cuando ha prosperado el socialismo el comunismo o el senderismo durante los años de violencia ¿qué ha pasado? nadie lo ha entendido y ha caído ahorita son desaparecidos no amigos y están descabezados ¿ha dado resultado esa ideología extranjera aplicado en nuestras tierras? no ha dado resultado lean al Che Guevara pero lo van a encontrar en sentido opuesto en un sentido fracasado no dio resultado porque el Aymara Huanca que era una especie de intérprete del Che Guevara va a decir claramente yo no le entendí al Che Guevara ¿por qué? por cuestiones idiomáticas no se le entiende igual van a decir los negros africanos yo al Che Guevara no me simpatizaba no me gusta su mirada no me gusta porque es blanco y no lo entendí tal es así que al final muere Molina porque lo entregan porque no se le ha entendido es cuestión de cultura es cuestión de etnia es cuestión de raza que no digamos porque queremos aceptarlo tan fácilmente bueno gracias bien ahora damos pase al licenciado Jaime Araujo el hecho de que una araña teja un telar geométrico le vuelve filósofo a la araña será algo de que hayamos encontrado no sé una figura geométrica por eso hay que uno concluir que hubo filosofía el profesor ha dicho hemos sostenido nosotros de que los occidentales son mejores de ninguna manera hemos dicho eso al contrario el hecho de que no haya habido filosofía en nuestra cultura no nos disminuye ni el hecho de que se haya producido la filosofía en Grecia le hace mejor además Grecia no es mejor ahora que los países otros países aprovechan nos estamos aprovechando del pensamiento que surgió en el tiempo en Grecia es necesario y siempre insisto en esto de que previamente conceptualicemos algo porque los conceptos son los que nos permiten pensar son una especie de ladrillo uno necesita ladrillo para construir algo sin ladrillo no puede construir en el caso sin acá cocine los como se llaman mauquiles los sillares no puede construir previamente hay que conceptualizarlo para poder construir y si uno no conceptualiza uno va a divagar y cualquier cosa lo va a explicar porque no tiene nada que sostener y los griegos ellos entendieron esto y por eso a cada hecho lo conceptualizaron a la política al hecho de la búsqueda del bien común y la política a los que no hacían esto a los que decían que no les interesa de que hay que vivían y los cuidan su mundo personal ellos le llamaron idiota el que dice que es un político es un idiota para un griego un idiota es un idiota es aquel que viene ensimismado que no le interesa los asuntos públicos es un idiota actualmente hay un montón de idiotas no están ni a favor ni en contra por ejemplo y a cada hecho concreto le asignaron un nombre concreto y al hecho de discutir en el ágora de abordar un ciudadano concreto y cuestionar sus saberes discutirlo a eso le llamaron filosofía no al que tiene ese conjunto de conocimientos para sí mismo y no lo expone a los otros eso no es un filósofo puede ser un sabio ¿no? una enciclopedia tal vez el filósofo es aquel que sabe pero también sabe que no sabe y por eso lo expone a los otros para seguir aprendiendo para que los otros lo critiquen lo juzguen lo sometan en el juicio la razón y juntamente juntos aprenden el conflicto entre nomos y fisis entre lo que es natural y lo que es convencional fue una de las discusiones básicas de los principios básicos en el que es filosófico ¿no? empezaron a decir naturales comer es natural por ejemplo lo aceptamos pero como comer no es natural unos comen un contenedor otros comen sentados otros comen en una silla otros en el piso eso no es natural pero resulta que cada cultura imponía ciertas formas de no solo de pensar sino también de actuar en la realidad entonces la filosofía empieza a cuestionar eso si esto no es natural esto es cultural esto es convencional vale la pena debemos realizar esto ¿qué debemos entender por política? es la política esto entonces ahí empieza la discusión y eso es necesario y eso solo es posible una cultura donde se facilita se permite esto una cultura en este caso en el siglo de Héroe Pericle de Solón una cultura democrática donde era posible la discusión donde era posible poner en cuestión los mandatos del niño del gobierno o de la autoridad religiosa política cultural era posible discutirlo si en nuestro país tuviésemos un gobierno en sentido estricto dictador donde no se podría poner en juego en cuestión lo que dice no se podría hacer estos debates o cuestionarlos tal vez se podría hacerlo pero claro de manera escondida no podría opinar arrojar su palabra al mundo al público o al mundo como dice Sartre no podría hacerlo entonces no se desarrollaría el pensamiento filosófico porque eso es filosofía una de las primeras principales la filosofía la discusión la refutación la agitación del pensamiento ensanchar los conocimientos y más allá de lo que otros pudieron decir poder en cuestión pero no para una cuestión adornativa sino para que ese pensamiento pueda para que con ese pensamiento podamos entender nuestros problemas y podamos luego transformar y cambiar aquellos problemas que no podían restringir las condiciones de vivir bien en este caso en la pobre y en la sociedad prosiguiendo con el evento que este fórum Cosmovisión Sabiduría o Filosofía Andina damos pase al compañero Ela Doña Murochano bien como les comento que hace creo alrededor de 6 años cuando yo estoy estudiante volví a tomar la carrera hicimos un evento también a propósito de la sistematización de un libro pequeño que tenía carácter partidario de un personaje que quería ser candidato al Congreso y el libro titulaba Filosofía de Martín Suyana y el señor estuvo sentado junto con nosotros como ahora y vino con su portátil en realidad vino con cerca de 10, 15 personas y al final del evento dado que nosotros desplazábamos solamente a él sino al auditorio de la inexistencia precisamente de una filosofía pre-colomina caica bueno al final del evento nos lanzaron un improperio nos decían nosotros algunos de que éramos antipatriotas antinacionalistas de que no queremos nuestra patria entre otras cosas y en realidad hubieron muchos intelectuales literatos como Arguera por ejemplo Estáis Corsa Ciro Alegría los indigenistas en pintura entre otras cosas que intentaron aproximarse al mundo andino en realidad pero no por el hecho o por el intento de aproximarse a ese mundo andino sostener de que existe una filosofía andina porque no la vi y precisamente uno de estos intelectuales que es Argueras me hubiese gustado que también se toque esto del manuscrito de Guarachí que es un escrito que data de finales del siglo XVI inicios del XVII y que precisamente es el escrito literario que narra la historia de un mundo incluso pre-incaico en realidad a través de una historia con dioses entre otras cosas que es el primer registro verdadero de lo que ocurría en el mundo la sociedad incaica pero que no se ha tocado ni este intelectual este hermano lo toca y si lo toca es tendencialmente y Argueras es el primer traductor al castellano precisamente de este manuscrito de Guarachí y hacer ese trabajo es verdaderamente incognizable y nosotros podríamos tener también inclinación yo por ejemplo yo me considero Aymara en realidad yo tengo ascendencia Aymara pero el hecho de decir Aymara no me empuja a mí a concluir de que en efecto no quiero a mi patria no quiero a mi sociedad y no caer en un discurso chauvinista tener cuidado respecto a identificar las cosas tal cual son en realidad y en ese sentido David Sobrevilla hace una crítica al respecto a este hermano al señalar de que precisamente el querer tener una actitud romántica querer respaldar y crear esta filosofía andina precolombina en vez de sumar restaba porque distorsionaba la realidad andina en suma y él se basa en Mosteri sosteniendo de que precisamente la diferencia entre un conocimiento o pensamiento arcaico de un filosófico se establecía a propósito de que el pensamiento arcaico por ejemplo era siempre directo o transitivo es decir que nunca había una autocrítica a ese pensamiento hablo del pensamiento arcaico luego está de que el estupor y el desasosiego producidos por una realidad que no comprendía estaba fundamentalmente explicada por la elaboración y transmisión de mitos por ejemplo la ansiedad por el futuro da lugar a diversas técnicas de alineación también y hay una serie de características que encajan perfectamente en una sociedad precolombina que tuvo sí desarrollo científico pero que no tuvo un desarrollo sistemático de la filosofía porque la filosofía otra vez hemos dicho que es teorético lógico racional crítico consigo mismo y que busque explicar las causas últimas de la realidad total finalmente quiero sostener que si nosotros apostamos por una filosofía indígena que sí pueda rescatar algunos elementos rasgos culturales que nosotros tenemos repensar esa situación no creemos que la no utilización de ideas occidentales sea adecuada porque si no utilizáramos las ideas occidentales o sea Albert Einstein Newton todo el desarrollo el campo científico que en suma aporte del occidente sería inutilizable inapropiado de ejercitarlo me parece incorrecto quiero terminar esta propuesta que hace sobre IE y además Mariate que en un pasaje de Peronicemos al Perú sostiene que el drama del Perú transmitido por la conquista a la república es de querer construir una sociedad y una economía peruana sin el indio y contra el indio y lo que nosotros sostenemos es que hagamos construyamos una sociedad y una economía peruana con el indio y para el indio ya bien ahora damos a la participación a que ustedes puedan hacer algunas preguntas algunas dudas a los ponentes tres primeras preguntas para que todos se rellenan Diego para para hacer una pregunta en sí quiero contar una pequeña pregunta para Jaime y si bueno la pregunta es si considera que en la época medieval había que los piernas sí bueno de esa forma lo que yo quiero preguntar o intervenir en este aspecto es en el sentido de que se puede uno referir a la cultura en general que incluso Platón se refería a un vulgo y obviamente no podemos hablar de filósofos y relacionarnos con el vulgo sino los filósofos eran una pequeña no sé si decirlo de él que tenía un pequeño grupo de personas al igual que en la época medieval seguramente la mayoría de personas asumían una verdad absoluta la seguían pero sin embargo eso no quita el hecho de que hay ciertos pensadores filósofos que criticaban ese tipo de asuntos de la misma forma en estos tiempos me parece que sucede lo mismo no hay una especie de vulgo pero sin embargo hay un grupo pequeño de pensadores ahora se me hace un poco también extremo tal vez el quitar o no asumir este hecho de que en este tipo de en las culturas preincaicas haya sucedido lo mismo nosotros yo por ejemplo estaba leyendo un poco lo de tratado Barochir en un texto de el señor de Paz y había ideas que tenían mucha relación filosóficas hablamos con el tercero vinculante y ese tipo de situaciones ahora no solo ese tipo de cosas obviamente tampoco podemos dar una idea absoluta de lo que es la filosofía porque eso es antifilosófico y eso es lo que está escuchando por parte de Jaime tal vez lo habías hecho de esa forma pero así se entendieron ahora para poder criticar siempre también necesitamos una especie de camino a seguir un criterio digamos y el criterio no puede ser resultado de una convención porque eso ya sería antifilosófico entonces tendríamos que remitirnos hasta Platón de un criterio básico unas ideas no quiero pecar de racionalista o muy racionalista pero tenemos unas ideas básicas que sin duda como decía Jaime si bueno obviamente nosotros tenemos que desarrollar esta capacidad que tenemos de crítica y todo eso pero eso no quiere decir que parte de ese desarrollo de la experiencia le va a dar todo es lo necesario pero no es suficiente al igual que lo que tenemos nosotros algo natural en los seres humanos es decirlo natural pero en los seres humanos es algo también necesario pero en absoluto y esas dos cosas se complementan la experiencia y estas nociones básicas y más que entonces mi pregunta cerrando todo esto sería rejane directamente decir él estaría para decir prácticamente con su intervención él estaría proponiendo eliminar todo este tipo de nociones o propuestas incluso de Platón porque Platón nunca habló nunca dijo nunca desechó como filosofía lo que lo precedió pues no culturas antiguas eso no se entiende la pregunta en varias ocasiones Platón designa por ejemplo a la época de Heráclito de Parménides de Empédocles como la era de los sabios frente a la cual él se presenta a sí mismo como un filósofo él no desecha los conocimientos los saberes que le preceden sino más bien es la época de los sabios de Sciodo de Homero que era la fuente de la educación además griega pero él se auto domina a sí mismo filósofo ¿por qué? porque precisamente porque una de las características principales que yo propongo de la filosofía es la discusión el diálogo que desarrolla Sócrates en todos sus textos perdón Platón basado en Sócrates es discusión porque no acepta ningún conocimiento de manera crítica se los pone al juicio y ahí vemos que interroga al ciudadano común y le interroga en la casa pública en cualquier lugar es una en mi opinión una de las características principales del quehacer filosófico yo me he propuesto un concepto de filosofía porque considero también que ningún concepto bueno un concepto no es una provisión acabada sino más bien es una aproximación provisional respecto de algo por eso he dado algunas características y una de las características que he mencionado es la duda es la la interpelación y la racionalidad que todos lo aceptamos la racionalidad todos lo aceptamos pero la duda también es inherente al quehacer filosófico no sé si en la cultura andina yo no he estudiado esto no sé si si pasaba si había esta esta forma de contrastar de discutir de interpelar a la autoridad no sé si lo había no sé si lo había había ¿por qué? no lo había ¿por qué? porque estaban convencidos de lo que dice su jefe es lo correcto y lo asumían críticamente aunque producían conocimiento no había ¿por qué? porque no dudaban de lo que decía la autoridad en este caso les ayudan a darse porque dudan de la autoridad y dudan ¿por qué? porque piensan porque son amantes del saber y quien ama el saber no se conforma con nada sigue buscando no, pero te refieres al bulbo ¿cómo? cuando hablas de la cultura andina te refieres al bulbo claro, al bulbo pero en todo caso el bulbo en Atenas en esos tiempos tampoco se cuestionaba porque se cuestionaban a los filósofos que eran una pequeña parte no, cuestionaban al bulbo en el agua cuestionaban a los ciudadanos claro, los ciudadanos para ellos eran los hombres y no cualquier hombre los hombres había categoría la mujer no era considerada ciudadana en consecuencia no se la podía cuestionar además su opinión no valía porque no no usaba la razón hablo esa es la característica pero si era el agua la plaza pública donde discutieron asuntos públicos que eran que convenían a la plaza pública la república en el caso de Platón y eso no ha pasado la cultura andina bien bien damos pase a otra pregunta compañero yo quería básicamente tres preguntas son cinco tres preguntas una es a nivel social digamos cuáles son las condiciones objetivas y subjetivas para que aparezca la filosofía que se dio a ingreso y quién le hace asegurar que eso no se ha presentado necesariamente en la cultura ni en el cuartomar como referencia o en otras partes del mundo y la segunda pregunta es a nivel del individuo se dice que no todo sujeto puede hacer filosofía que para que un sujeto llegue a hacer filosofía debe tomar una actitud de pensamiento filosófico y lo mismo ¿qué habilidad se hace pensar que no se dio también eso en la cultura andina y solamente se dio en Grecia ¿qué condiciones se dieron? y la tercera pregunta sabemos que para entender la realidad partimos de unos conocimientos que se manejaron ya sea alimentándonos de una fuente directa que a través de nuestra propia investigación o una fuente directa o secundaria que es a través de los documentos y el hecho va a dar lo siguiente ¿no? sabemos que el pensamiento filosófico que se está trabajando en las universidades o en el nivel académico es muy diferente al nivel filosófico no académico porque también se hace filosofía fuera de las universidades entonces ¿qué hace entender que este pensamiento académico corresponde de mejor manera al pensamiento externo que se está trabajando fuera de los universidades de las universidades? si sabemos que todo este pensamiento filosófico viene pues de una herencia occidental y también el sistema político que existe lo trabaja de esa manera en el simple hecho de la estructura curricular y todo el enfoque que se está dando si realmente el pensamiento académico corresponde a la problemática que se está presentando ¿no? ¿para todo? ¿para cualquier? los dos principalmente cuando nosotros queremos respondernos a este tipo de preguntas tenemos que deducir o sea ver hechos como supuestamente no hay escritos sino que yo les expliqué que no han sido interpretados no han sido conocidos no son divulgados no son estudiados entonces tenemos que deducir no porque lo haya dicho Aristóteles sino porque eso uno tiene ya de manera inherente el deducir o el intucir no como lo haya dicho Bacon o Descartes o Aristóteles no, no, no señores aquí en nuestra estructura indina también sabemos eso entonces no precisamente voy a decir hermano a los occidentales ¿no es cierto? entonces sabemos los lobos aportados a la humanidad de parte de la estructura indina el hay incomparable que no todos vamos a encontrar nosotros en los occidentales ustedes acuérdense cuando dice Platón él dice él escribe sobre la democracia pero sin embargo él tenía bajo su mando miles de esclavos igual tenía Platón entonces ¿con qué catadura nos va a decir que esto va a ser una democracia? y peor aún él escribe sobre el ocio digno o sea él sí debía de ser el señor que ordena que manda y por lo tanto vive de su ocio digno y que trabaje pues allá los los esclavos entonces ¿qué tipo de ética nos está proporcionando Aristóteles precisamente? ¿no? y analicemos lo mismo en ello mismo se inspira por ejemplo Maquiavelo cuando dice el que ayuda a otros está forjando su propia ruina o sea que eso no lo vamos a encontrar acá en nuestras crestas andinas ustedes saben que se desarrollaba el AIMI en sus diferentes variables y hasta hoy nosotros lo podemos ver sin necesidad de que esté plasmado y inscrito viene el globalizador y nosotros que somos los globalizados vemos claramente por ejemplo vienen esas tiendas Ripley o Faraeda lo que fuere el dueño es uno o muy pocos pero sin embargo contrastenlo con la feria el antiplano con la barraca o con siglo XX los dueños somos muchos o sea ahí refleja claramente todavía esta manera de vivir digamos de tal manera que todos seamos beneficiados por la mayoría los dueños en el antiplano imagino que son mil entonces hay esa solidaridad cosa que no hemos podido ver claramente ni en los escritos de Aristóteles ni en el de Platón ni en los mandamientos del cristianismo ni en el recargo de Moisés no hay señores la solidaridad entonces analicemos seamos un poquito más acuciosos para revisar por ejemplo este tipo de hechos que si se dan en la cultura andina pero allá no entonces a la reflexión de ustedes que tienen al alcance los mandamientos los decálogos los escritos de los occidentales sería disculpe señor Tiro usted la calut es una paradoja que defiende muchas veces lo que usted considera la filosofía andina pero con argumentos occidentales tales como utilizar la epistemología para poder hacerlo ¿no cree que hay una contradicción en eso? y no solamente la epistemología sino también el idioma porque si ustedes si hay algo así en que hechos ustedes no van a entender ¿cuál no me van a entender? yo creo que no entonces porque yo si lo bueno estamos ya en siglo XXI donde ya la tecnología el conocimiento lo que nos han inculcado porque también he salido de esta facultad he tenido que aprenderlo en base a eso y desarrollado y contrastado ¿no? basándome en ello pero sin embargo no por eso no voy a rescatar ¿no es cierto? los aportes milenarios de mis ancestros y lo digo en primera persona otra vez les recalco no lo digo el indio o el campesino ¿no? entonces hay una clara un claro sentimiento de que se quiere excluir se vive eso sino que como nosotros ya somos más reinados no lo queremos decir eso se va a ver donde sea de que esa exclusión ese rechazo que se tiene al nino existe lo hay no porque lo digo yo sino porque lo vivimos diariamente nosotros lo podemos anotar claramente eso ¿hay alguna otra pregunta? bueno más que una pregunta me acordaba en ese momento en un momento dado se le discutía seguir la filosofía en Sudamérica y a Hegel se le pregunta y Hegel responde que no era posible por el clima y en una forma irónica también decía te fijaba un mosquito y no te dejaba pensar solo para recordar este pasaje de Hegel en la misma alguna otra pregunta ¿puedo hacer más o menos más para hacer más o menos todo lo que es bien antes que una pregunta creo que es una interacción que se decía muchísimo de ¿cuáles son los factores o instrumentos para determinar que una cultura pudo ser desarrollada o no desarrollada para los occidentales esa escritura y en la cultura por ejemplo de la rueda cosa que en nuestro país no fue en mejor dicho en una economía no fue y por lo que corresponde también en nuestro país a la cultura de la agricultura por su misma situación de territorio agente y también por la por la complejidad y no solamente eso sino por el el desarrollo preponderante de lo que fue la agricultura más que todo pero podemos catalogarlo ahí ya que no no tuvo un pensamiento o si tuvo un pensamiento justamente en la mañana discutíamos con un docente nuestro que hay filosofía andina o no entonces yo creo que está ese problema o hay un pensamiento entonces el desarrollo de la de la escritura por ejemplo puede ser una limitación a que hubo o no hubo entonces esa pregunta creo que es filosófica también pero el hecho también de negar si es que hubo hay una ideología occidental y que acá en el Perú o en acá en el Latinoamérica en el imperio de los cristianos por temas el serijo de raza y también hasta el idioma no se puede entender entonces en ese caso estaríamos llegando que tanto Rusia que se habló otro idioma no estaría también no desarrollo tanto en China que se habló otro idioma tampoco hubo desarrollo entonces considero yo que la complejidad de nuestra sociedad fue extinta como lo menciona el doctor los estudios son vagos o no hay estudios y no solamente por lo que no haya autores de que no no investimos sino porque es complejo ahora pero hay hay una concepción del mundo hay una concepción del mundo y esa concepción del mundo no es por la limitación de idiomas no es por la raza sino por problemas como lo decía María el de problemas económicos el proceso de nuestro país ha devenido en lucha y el proceso y la conquista que hoy sería ir a ir al encarpecino y no ir a adivino también a adivino a padre a adivino de eso entonces considero yo que negar una postura occidental y no adjudirla a que pudo haber un desarrollo acá en nuestro país tampoco podría ser correcto sino es que las situaciones políticas sociales económicas no fueron igualmente por ejemplo en Oriente que fue uno de los monumentos también sumidos en la explotación y la opresión y luego con los cambios políticos que hubo entonces desarrollados a un nivel económico que ahora lo podemos ver en China pero actualmente en Latinoamérica y en el África que son naciones oprimidas ¿hay plan de desarrollo? no ¿alguna otra pregunta? es que no sé si es una forma de insistir o algo que me queda de verdad mucha duda sobre la propuesta o no podría ser propuesta el tema de estos modelos políticos que puede decir ser incalcos que responden a un orden que de alguna forma se podría decir que si funcionaba o tenía un buen funcionamiento responden a ciertas ideas a una idea previa a decir que esa forma puede funcionar bien y de esa forma no ahora escuchaba que nos decían que la filosofía hay debate entonces para yo poder ir entendiendo la filosofía necesita un debate entre un mismo de personas entre dos personas que hay filosofía el debate entonces para negar que haya filosofía en estas pocas perincaicas tendríamos que aceptar que la persona que ideaba este modelo político o modelo social era una sola y de su cabeza por decirlo así salía todas esas propuestas o que también haya la posibilidad de que dos personas se hayan debatido y de estas dos personas se hayan sentido de manera más ideal entre ellos dos o incluso también podríamos ponernos a pensar y decir si uno solo puede hacer filosofía y el ego mismo confrontar sus propias ideas si nosotros aceptamos eso entonces de alguna forma sería innegable el poder poder digamos asumir esa posibilidad de que si hubo filosofía en la época no sé si entonces la pregunta es clara estos términos de filosofía o no poder aclararlos en el sentido para que sea un debate filosófico cuántas personas se necesitan y si se puede hacer filosofía uno solo confrontando uno sus propias ideas yo quisiera hablar sobre el primer sistema filosófico que trata de dar una respuesta o interpretar el universo el mundo la sociedad el hombre y sus pensamientos en Platón pero sostener que Platón lo hace por una incubación suya propiamente suya es cerrado porque Platón es un ser social un ser que tiene integración directa con indirecta como decía alguien de su medio su medio en el que se desenvolvía geográfico humano entre otras cosas en el caso de Grecia surge la filosofía porque se da una democracia pero es una democracia esclarista pero a fin de cuentas democracia el primer sistema político que permitía precisamente elevar lo que ocurría en el Tawantinsuyo era que en efecto había los amautas un serento grupo de personas que hacían el papel de maestros de intelectuales de filósofos como decía alguna vez Marietta incluso respecto al papel que cumplían estos pensadores pero el papel era muy limitado porque era una teocracia una teocracia era un tipo de gobierno vertical en el que los demás estamentos en la sociedad no iban en contra del credo religioso sobre todo porque lo que predominaba era una fe religiosa que era utilizada generalmente con el Dios cinti pero que otro grupo selecto también tenía como Dios principal la viracocha que es un tema también muy extenso y complejo a la vez el hecho es que en efecto la democracia griega sirvió porque fue un espacio en el que se pudieron desenvolver mejor las ideas y la teocracia tabuanusiana no permitió eso no permitió un debate quizás amplio en el que en las plazas entre otros espacios había precisamente esa actitud de crítica y autocrítica de las ideas ahora está lo otro que decía Samuel en el sentido de que si bien ha sido una cosmovisión esta fue una cosmovisión compleja en realidad que tenía mucho basamento astronómico el estratificar el mundo a través de tres espacios el mundo de arriba el de abajo y el presente esto de la reciprocidad y del comunitarismo que tiene que ver algunas veces algunos autores señalaban de que tenía que ver mucho con el materialismo dialético esto de la contradicción por ejemplo lo cierto es que como decían Lumbreras para que hubiésemos conocido quizás un desarrollo cognoscitivo propiamente tabuanusiana no tuvo que presentarse la conquista porque truncó ese desarrollo autónomo de tabuanusiana y Lumbreras sostiene estudioso justamente junto con Rostro Borosfi de que precisamente hubo un desarrollo trunco porque lo que hizo el conquistador no fue digamos así resistematizar o reconsiderar todos los planteamientos ideológicos o de pensamiento que había en el tema 181 sino que tratar de oponerse férreamente a ese tipo de pensamiento que estaba vinculado a la teocracia a lo mitológico y a lo religioso si bien es cierto hubo filosofía tanto en Grecia como en la época pre-Kaika la diferencia es que en Grecia se desarrolló más con el sistema político por ejemplo ahora en la época medieval que también tiene una situación digamos de un orden religioso y todo ese tipo de cosas pero sin embargo hubo también otros individuos filosóficos pero sin embargo no sí y ese contexto social fue determinado sobre todo por el modo de producción en realidad la teocracia esclavista medieval por ejemplo feo y la teocracia los espacios que vinieron en eso en realidad realmente de los modos y medios de producción ya bien agradecemos la participación de los ponentes del licenciado Jaime Araujo Frías del licenciado Ciro Marín y del compañero Elas Bañamuro Chango 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 Chango